El gran arte de Marte. Hoy el paraíso está de fiesta, pues ha llegado un gran señor, que después de una larga siesta se ha esparcido más su amor. Con su sombrero inseparable siempre será recordado, con esa imagen de porte y amable, con su mostachón amado. A mi familia nos dejó gran enseñanza, nos dejó una gran alegría. Hasta huellas dejó en mi casa con sus dotes de carpintería. Grandes consejos y gran cocinero, padrino del amor de mi vida, con salud y enfermo, un guerrero hasta el momento de su partida. Tuve la oportunidad de decirle adiós, de esa sonrisa que era un gran arte, de esa mirada que hoy está con Dios, de mi increíble y amado, Tío Marte. Buen viaje, tío.